Conjuntivitis, picor de ojos, estornudos o falta de aire son algunos de los síntomas que se generan en las alergias conocidas como primaverales. Una alergia que siempre se produce en esta época del año debido a los pólenes que están en suspensión en árboles como el olivo, la gramínea, la palmera, entre muchos más. En una determinada temporada del año siempre nos sucede que estamos congestionados, con mocos, con tos, pues en esta temporada del año es cuando decimos algo está pasando porque justo el año pasado me pasó en esta época y ahora me vuelve a pasar otra vez en la misma época. Y la única manera de saberlo es haciéndose las pruebas de alergia, que es el PricTest, que son unas pruebas que no son nada dolorosas, simplemente es un pric que se pone en la piel, donde tú testas los alergenos que están en tu comunidad, porque no se testan todos los pólenes que existen, sino los pólenes que en tu comunidad tienen mayor incidencia. Pero, ¿cómo se diagnostica esta alergia? Nosotros antes creíamos que la polinización era de los meses de primavera, pero esto está cambiando muchísimo en las ciudades, nosotros hemos tenido hasta hace muy poquito el polen de ciprés que ya se tenía que haber acabado, ahora estamos en plena temporada del platanero. Las enfermeras son partícipes en todo el proceso, desde la realización de esta prueba para su diagnóstico y evolución, hasta la administración de tratamiento específico a cada tipo de alergia que pueda tener cada paciente. Y para ello, ¿qué deben hacer los alérgicos durante esta época del año? Para un paciente que es alérgico es muy importante aliviar la sintomatología, como por ejemplo la rinoconjuntivitis, con antihistamínicos, espray nasal, colirios, también tendríamos como opción la inmunoterapia. Es muy, muy importante continuar el tratamiento, seguir el tratamiento. Pues en la época del año donde existen los polenes que ellos tienen alergia es muy importante que cumplan con algunos requisitos, como por ejemplo no salir a la calle si hace mucho viento y hay mucha carga de polinización, ventilar la habitación solamente un ratito por la mañana y luego mantenerla cerrada. Cuando van a viajar, pues evitar ir en moto o en bicicleta donde están tragando más o si no ponerse un casco entero, integral, para que no estén aspirando todo el rato. Y bueno, ahora, hoy en día también se recomienda que lleven gafas de sol porque así no choca el polen directamente en los ojos. Unos meses en los que los expertos también recomiendan entrar en páginas como polenes.com para conocer su nivel de alerta en cada ciudad.